La mani de la tierra indíguta, y la mapara no se llame mucho más de acá. Que de la tierra de los baranos que siempre nos suba, de los espalos que viven bajo los de los solos. Desde la tierra donde nos lleve con el monstruo, que hay la marca bajo el borde de su mar. No les esconden con las piedras en la pátala, y se les licitaron ahí un gran incó. Ay, si muriera, y la tierra no viera, ya no cambiara mi espontanea. Mi ardiente valle, mi cielo claro, mi verde esmeralda, mi corazón. ¿Qué? 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 ¿Qué, qué? ¡Gracias! 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 Si mi mamá no me ha casado, es porque no me he convenido, si no me caso con vos, no te cuento, me pido. ¡Viva el ancho! ¡Gracias! 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 Ya que me va a bailar a rotiscuantes, al público! Están en primera fila Porque están en VIP ¡Suscríbete! 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 Hay tantas cosas buenas en esta tierra, pero ya no hay nada que envidiarle a la tierra frantera. Hay tantas cosas buenas en esta tierra, pero ya no hay nada que envidiarle a la tierra frantera. ¡Bomba, pañuelos! ¡Bomba! ¡Manitas y mecanismos! ¡Estoy preparando matrimonio! ¡Si no te están cogiendo, ¡casa arte con el demonio! ¡Bomba, pañuelos! ¡Otra! Si cantar me quisiera, ¡seguirte que hay de veros! ¡Referiría a demonios que uno como vos también! ¡Mira un burras como los ojos que es de su tierra! ¡Descubrir que al mirarla como los ojos vas a merecerla! ¡Mira un burras como los ojos que es de su tierra! ¡Mira un burras como los ojos que es de su tierra! ¡Mira un burras como los ojos que es de su tierra! diera sabor y tencito y lo aseguro que ahorita mesmo que traigo al alcalde y también al padre y a casarnos ya ah cuando pasas que me da mi nariz y 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